en la edición central de Cable Noticias. Basuras por todos lados en Bogotá. La ciudad sigue sitiada de desperdicios en las calles. Los ciudadanos aseguran que son intolerables los malos olores y temen enfermedades. Mientras tanto, el alcalde Enrique Peñalosa pide paciencia y responsabiliza a la anterior administración de Gustavo Petro por esta situación. Camilo Jiménez, ¿cuáles son las zonas más críticas? Adelante con el reporte. Laura, televidentes, buenas tardes. Pues, las localidades más afectadas, según el distrito, son Barrios Unidos y la localidad de Engativá. Pero es que hay que decir que desde el jueves pasado, cuando el alcalde Enrique Peñalosa decretó la emergencia sanitaria en Bogotá por el tema de la recolección de basuras, el panorama que se ve en casi todas las esquinas es este de aquí atrás. Nosotros hemos hablado con los vecinos de varias zonas de la ciudad y esto es lo que ellos nos han dicho. Aún se respira basura. Este es el panorama en varias zonas de Bogotá. Desde que la alcaldía de la capital anunciara una emergencia ambiental y sanitaria por falta de funcionarios y equipos de trabajo de Aguas Bogotá, las imágenes son estas. El problema no solo radica en cómo se ven las calles, la salud de las personas también puede verse perjudicada. Pues ahí llenos de basura y de epidemia que pronto se levante. El tema es de salud pública porque tenemos basura por todo lado, tenemos nuestros niños pequeños. Pero mientras la emergencia se soluciona, ¿usted qué puede hacer desde su casa para ayudarle a la ciudad? A finales de la semana pasada la alcalde advirtió de este problema. Yo les solicito paciencia a los ciudadanos con la tranquilidad de que vamos a tener una mucho mejor operación del servicio de aseo. A través de redes sociales, Peñalosa ha asegurado. Hemos avanzado mucho en la superación de la emergencia en basuras causada por el sabotaje y el vandalismo de algunos trabajadores de Aguas de Bogotá. Subsisten problemas especialmente en Engativá y Barrios Unidos. Pido por favor paciencia a los ciudadanos. Barrios Unidos y Engativá, las localidades más afectadas. Según el distrito, hasta el momento se han recogido 70 mil toneladas equivalentes al 70 por ciento de los desperdicios acumulados. La hora televidente lo estamos viendo de acuerdo con el alcalde Peñalosa. Esta problemática viene desde la administración pasada, es decir, desde cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Pero lo dije en un inicio, estamos hablando con las personas en las diferentes localidades y me encuentro con uno de los habitantes acá de Usaquillo, el señor Jorge. Señor Jorge, bienvenido a Cable Noticias. Y cuéntenos cuál es esa afectación que ustedes tienen en esta zona. La afectación que tenemos ahorita en el momento es la basura por los roedores, los moscos que se están presentando y los malos olores que para la edad de los niños pequeños está perjudicando la localidad. Don Jorge, finalmente, ¿cuál es ese llamado que ustedes le hacen al alcalde Peñalosa con este tema concreto? Pero se le ha hecho varias veces y se ha hecho reuniones y no sale con nada. Eso, yo creo que eso es que dirá que si saca los carros se va a perder plata él y eso no debe ser así. Él se imagina es que con impuestos va a recoger las basuras y no puede con eso a la orden. Ahora está la información que estamos reportando hasta ahora desde la localidad de Teusaquillo. Siguen las personas, siguen los vecinos quejándose por la problemática, aunque el distrito ha asegurado que ya se han recogido más de 2.000 toneladas de basuras adicionales a las que se recogen en un día normal. ¿Usted tiene más información allá en el estudio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!